Sega continúa celebrando el aniversario de Sonic. A parte del fabuloso Sonic Generations, la compañía pretende que el jugador recuerde los inicios del erizo con su primera aventura en CD. Descubre con elreino.net cómo el título ha cambiado desde su salida en 1993. De nuevo, Sonic se enfrenta al incansable Doctor Robotnik, que tiene un nuevo plan para apoderarse del mundo. Para ganar terreno, el malvado Doctor crea a Metal Sonic, una copia del erizo con mejores cualidades. Gracias a este robot, nuestro enemigo intenta conseguir las siete gemas que aparecen en un misterioso planeta en el cielo para controlar el tiempo. Por eso, el tiempo es la clave de la jugabilidad en este título, ya que viajamos al pasado, presente y futuro, gracias a unos postes distribuidos por todos los niveles. Cada momento presenta una versión del escenario distinta, que influirá tanto en los enemigos como en el aspecto del terreno. En total, hay siete zonas variadas, aunque su diseño es muy diferente respecto a otros títulos del erizo. Además, como es habitual, al superar cada nivel tenemos la posibilidad de acceder a la fase especial para conseguir las gemas, en las que debemos destruir distintos ovnis en un circuito. Sonic CD vuelve a convertirse en un plataforma simple, ya que tan solo necesitamos un botón y la cruceta para jugar. Aparte de saltar, también podemos hacer el spin dash eligiendo la forma clásica o la moderna. En cuanto a habilidades especiales, en este título escasean. El videojuego también se ha comercializado en los sistemas Android y Apple, así como mediante descarga en el PC. Aunque preferimos jugar con el mando de la consola, admitimos que las versiones móviles lucen de maravilla, tanto en su aspecto jugable como técnico. La conversión a HD le ha sentado muy bien a Sonic, si lo comparamos con otras versiones que se comercializaron en PlayStation 2 o GameCube, que eran meros ports, dejando de lado esas tediosas ralentizaciones. Las opciones nos permiten configurar distintos filtros de imagen, como ya ocurría en otros títulos descargables del erizo. Y además, también podremos jugar en panorámico. SEGA ha pensado en los amantes de los juegos del erizo y en la polémica banda sonora del título. Por eso, la compañía ha incorporado tanto la americana como la japonesa. El inconveniente es que se han perdido los temas cantados de las intros. Sonic CD puede convertirse en un título largo o corto, en función de cómo se juegue y se viaje en el tiempo. De todas formas, es muy rejugable. Al finalizarlo, se desbloquea la posibilidad de jugar con Tails. Además, cuenta con un modo Time Attack y una tabla de clasificaciones online. El regreso retro de Sonic nos ha dejado un buen sabor de boca. El videojuego destaca por su excelente apariencia en HD y los elementos desbloqueables. Pero estamos enfadados, pues se han eliminado los temas vocales. De todas formas, disfrutar de un juego clásico de Sonic siempre es una buena noticia. ¿Estás dispuesto a rescatar a Amy Rose y derrotar de nuevo al Dr. Robotnik? ¡Suscríbete al canal!